El fin de semana no hemos podido publicar Lo siento, desgraciadamente el enano Un tiempo de mierda en Málaga Bueno, el sábado la verdad es que hizo bastante bueno Y estuvo el enano Estuve ahí dando a saco a ver si por casualidad Acababa por la tarde rendido Se dormía un par de horas y podía hacer el vídeo De prepedidos y novedades, pero no ha habido manera Así que, bueno, pues no he podido publicar el fin de semana El domingo ha caído la de Dios aquí en Málaga Y yo me he ido por la mañana a jugar una partida De Liga Guapo En la peña de Oce Alternativo de Valhara He grabado un vídeo Veremos a ver cómo sale el resultado Y si merece la pena, pues lo publicaré En el canal Había mucha gente alrededor, mucho barullo No sé cómo ha salido el audio Así que si merece la pena lo publico y si no, no Vídeo de preguntas y respuestas Han pasado dos semanas y un poquito Así que he intentado Recabar todas las preguntas Del vídeo anterior de preguntas y respuestas Así que si tenéis preguntas y respuestas al canal Por favor, os agradecería que las dejarais en este vídeo Así me solucionaría el no tener que buscar 14 vídeos, comentarios, ¿vale? Para sacar Pues un vídeo resultón Pero bueno, así Si está en mi mano y está en mi tiempo Como pasó esta semana Pues lo haré Lo primero de todo, ¿vale? Mil gracias por todos los comentarios Que habéis hecho en este y en los siguientes vídeos Mil gracias por los comentarios que me habéis hecho en las ediciones Bueno, ediciones En el vídeo que hice de Siete, bueno, siete Problemas que tenía séptima Problemas que tenía octava Perdón, pero es que la luz me está cegando a mí Esos vídeos no los he añadido en comentarios aquí Me los voy a... ¿Por qué no? Básicamente porque es que habéis hecho unos comentarios Tan extensos, tan buenos, tan ricos de información Que no he podido terminar de leernos todavía Y quiero hacer unos vídeos de respuesta En proporciones a ello E incluso otros vídeos con los puntos clave, ¿vale? Que cojamos en común con todo Y las soluciones también, ¿vale? Por eso quiero hacer un par de vídeos Que seguramente si puedo los haré la semana que viene Aunque seguramente vais a seguir publicando más y más información ¿Algo más? Sí, he sobrevivido la primera semana Me ha ido bastante bien El pie me recuerda que tengo una lesión Que está todavía en periodo de curación Pero puedo operar perfectamente sin problemas Y bueno, la verdad es que vamos al lío Así que vamos a ver qué tal sobrevivimos esta semana de tardes Con un poco de suerte podré pintar por la noche Acabar los... Bueno, acabar así, hacer los marcadores de objetivo Hacer los vídeos que queríais Y hacer el sorteo A ver si con un poco de suerte Para la semana blanca Ya puedo empezar a enviar los regalos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar al lío Ya después de esta pequeña entrada Lo primero de todo El primer comentario que tenemos es de J.O.G. ¿Vale? Que nos dice... Nos pregunta... Bueno, más allá nos pregunta No, es una explicación a nivel económico-fiscal, ¿vale? De cuándo él cree que va a salir Octava Él piensa que Octava, pues, económicamente le sale mejor a Games Workshop Sacarlo para el principio del segundo semestre anual ¿Vale? Séptimo, octava Septiembre, octubre, noviembre, perdón Que es además cuando más caen las ventas en Games Workshop Y porque le corresponde al año fiscal Y bla, bla, bla Yo ahí no me meto Porque hay un montón de rumores que dice que salen después del Gadrim de Storm Que salen para lo que sería Primavera ¿Vale? Pero es que... Hasta que no salgan filtraciones y rumores Es que no me merece la pena ni pensar en ello Yo, económicamente, estoy en bancarrota O sea que... Aunque salga Octava Aunque salga la caja de no sé qué Me va a ser muy complicado Bueno, seguramente juntaré dinero de donde sea Ahora que he vuelto a trabajar y octava una caja me la cogeré Para el reglamento y demás Pero me lo voy a tener que tomar muy, muy, muy Tranquilamente el hobby a partir de ahora Por el tema de... Bueno, de haber estado seis meses de baja Y demás Primero recuperar la familia y después recuperar el hobby A ver si es lo que hay Así que, de todas maneras, tengo material para dar hobby a punta pala Así que, como he dicho, el reglamento sí que me lo voy a coger Y voy a seguir al lío y al canal Pero ya veremos a ver cómo avanza la cosa ¿Vale? David Arias 10 Nos saca el tema de las peanas correspondientes Que no corresponden y tal Porque en un vídeo de una partida Uno del mismo... El diseño del caos de Nurgel Que lo tengo sobre la peana antigua de moto Lo había puesto encima de una peana De las nuevas avaladas Esa es la peana que le corresponde Ya sabéis que, bueno, en principios generales En principios generales El primer vídeo que tengo De cómo se juega Warhammer 40.000 Aparece una nota en el reglamento Que te dice que Games Workshop Te autoriza a usar la peana que venga en la caja ¿Vale? Entonces, las nuevas motos vienen en esa peana En esa peana avalada Las antiguas vienen en las otras peanas Y si te compras una caja antigua Ni siquiera vienen peanas También te dice que cuando no hay peanas Pues si le quieres hacer peana Le puedes hacer una peana Pero que corresponda con el tamaño de la miniatura Y tal Y que efectos del juego Pues siempre tienes que avisar al contrario Porque en principio no funciona Hay gente, yo conozco Que incluso sus vehículos Tienen sobre peanas Pues porque no quiere que se dañe El trabajo que le han hecho las orugas O cosas así Pero ya sabes que efectos del juego Se mide desde el casco Y no desde la peana Y con el resto de miniaturas Se mide desde la peana Si llevas una peana desmesuradamente grande Pues el contrario te puede decir algo ¿Vale? Ahí ya hay más restricciones ¿Vale? Si vais a un torneo oficial Seguramente Depende de las restricciones que tengan Los pueden echar incluso atrás las miniaturas Para el tema de ISO-SIGMAR En principio os decían Que te daba lo mismo el tipo de peana Porque como miden de miniatura a miniatura Sin embargo te están dando unas peanas Diferente tamaño Por ejemplo Los Revers Que son los varos estos del Caos de Corne La peana que tienen es de 32 milímetros Que es la de los mares espaciales nuevos Cuando la peana que debería corresponderle Por ejemplo Serían las de los cultistas O guardias imperiales Que son de 25 milímetros Esto parece una tontería Pero como mides de miniatura a miniatura ¿Vale? Para el tema de combate cuerpo a cuerpo Si coges peanas de 25 milímetros Te caben más miniaturas en la línea Y teniendo en cuenta Que los Revers A lo mejor los llevas en escuadras Pues yo que sé De 20 De 30 Porque mueren como O sea Cuando los disparas O los asaltas Es como el subbutio Y empiezas a quitarlos así Pues Cuantos más tengas Contacto En contacto peana Más ataques vas a hacer Porque la ventaja que tienen ellos Es que se empiezan a bufar De totems Y no sé qué Y Y hacen ataques Si como veis Piloto un poquito de Isosigmar Bueno He jugado un poquitín Pero ahora mismo lo tengo Muy muy perdido Y me gustaría volver A ver Que el tiempo que nos permita Snalforja ¿Vale? Bueno Lo primero de todo Agradecerte Todos los comentarios Que nos has hecho A muchísimos de los vídeos Sobre todo los de prepedidos Novedades y demás En los que has hecho Una explicación Muy detallada De muchas de las cajas Y demás Que a lo mejor Yo me he pasado por alto El haber hecho Esas explicaciones O porque no me ha dado tiempo A leer la descripción Y demás Por el tema de intentar Hacer cuantos más vídeos Cuantos más vídeos En menos tiempo posible Si que es verdad Que ahora ya Me los estoy trabajando Un poco más Entonces si hago menos vídeos Pero con mejor contenido Pues casi lo prefiero Lo que si me gustaría Como siempre Como a todo youtuber Es que cualquier vídeo Que te trabajes Aunque sea de 8 minutos Pues lo vea por lo menos Una vez cada uno De los miembros Del que han suscrito Pero yo sé que No todo el mundo Puede ver youtube A todas horas En todo momento Todos los días Así que bueno Me ha pegado un bajón Analíticas Este fin de semana Porque no he publicado nada Y si que es verdad He pasado de Yo que sé 1200 a 1600 visualizaciones Cada 48 horas Que es la media que hago Publicando un vídeo Todos los días A 720 Cada dos horas O sea cada dos días Que es menos de la mitad Pero bueno Es lo que hay No ha habido tiempo Y ya está Justos por pecadores Había un blogger Que es muy famosa Que tiene No sé si tiene 30 o 40 millones De suscriptores Que dice que La mejor lección Que le dio su madre Fue una vez que le dijo Que bueno Pues si un día No puedes Publicar Pues no es el fin del mundo Pues nada Me lo aplico Como iba diciendo Perdón Por el inciso Snarl Snarlforja Perdón Nos estaba Haciendo una exposición Aparte de todos estos comentarios Que son muy buenos Y muy detallados Tiene Tiene contactos Con gente de Games Workshop O ex gente de Games Workshop ¿Vale? También nos estaba diciendo Que bueno Nos ha hecho una explicación En comentarios Acerca de Como el hobby Como yo hice Hay una explicación Hace muchísimo tiempo De que Games Workshop Antes de cambiar De SEO Quería hacer que El 85% De la gente De los inversores Fuera De los que vamos De los que sejan dinero Eran Coleccionistas El 10% El 10% Eran jugadores De élite Y Menos del 5% Eran Pues Jugadores Mediopensionistas Y demás Y yo cuando hice Creer el canal Me quería centrar En estos jugadores De Tempo De Bueno De gente Que se va De edición Vuelve de edición Están muy perdidos Y demás Que bueno Que el 5% Dices Que el 5% No es nada Pero es que el 5% Es mucho Pero es que aparte El canal Ha crecido O está creciendo En bastante nivel Bastante Rápido Perdón Que ya no es el 5% Lo que está aquí Es que ahora mismo Kingsborough se está dedicando El 50% A coleccionismo O 50% A juego Desde el 50% El 10% Siguen siendo Jugadores de élite Y el otro 40% Está siendo gente Que está volviendo Al juego Ya sea por las nuevas Miniaturas Ya sea por las nuevas Miniaturas Con nuevos descuentos O ya sea porque Están viendo la luz Con octava O esos Sigmar Que los ha traído De vuelta En ese tema No están en este canal Porque esos Sigmar Lo estamos tratando Pero ya se verá Ya veremos A ver En un futuro incierto Lo mismo Viene alguien aquí Y algún colaborador Que me quiera hacer Mucho trabajo De Games of Sigmar Pues bienvenido al canal Si alguno de vosotros Sois de esos colaboradores Pues nada Decídmelo Si queréis hacerlo por escrito Os meto de escritores En el Tao del Sur Y si queréis hacerlo Por vídeos O vídeo post O lo que sea Pues ya hablamos Por email O por Facebook O demás Tenéis los links O incluso Twitter Tenéis los links En la descripción Del canal ¿Vale? Tanto el blog Como Facebook E-mails Y demás Decía también Snall ¿Vale? Que no Que no estoy Desvariando con él Perdón Que Bueno Que mucha de esta gente Es coleccionista Por ejemplo yo Y que Han juntado ejércitos Han juntado un montón De miniaturas Que desgraciadamente Con los cambios De edición de reglamento Las reglas No han favorecido Ese tipo de unidades Y se han quedado Pues Bueno En el trastero Por decirlo así Hay gente que lo que es Son competidores asiduos Entonces si un ejército No les funciona Un reglamento Cogen Lo venden Y se cogen El reglamento O sea El ejército Que mejor se acople De ese reglamento Que normalmente Suelen ser Codex Reglamento Van de la par ¿Vale? Y hay gente como yo Pues que tiene Sus berserkers Rhinos de cuarta Que eso ya no se juega No hay posibilidad De jugarlos Ahora mismo La única forma De tener que jugar Los berserkers Sería a pie Y tampoco es para tirar cohetes Pero bueno Alguna partida Alguna risa Te puedes echar En partidas Transfondísticas Perdón Y tenemos ese plan Bueno yo los tengo De coleccionismo Son cosas que Para deshacerme de ellas Me tendrían que pagar Un dinero Que es como mínimo Lo que valen Y no me lo van a pagar Entonces No me merece la pena Ni siquiera ponerlos a la venta Y que me lloraría mucho O sea Me tendría que desprender Si me desprendo de ellos Me tendría que desprender Por auténtica necesidad Vale Alberto HM O HH Perdón Es que no sé Si lo he escrito HM O HH Pero bueno Alberto Me preguntas acerca Los vídeos de pintura Y demás Que los has visto en inglés Vale Cuando empecé el canal Tengo que decir Que lo hice en audio O sea En doble audio Vale El canal sobre todo Me fomentó al hacerlo El estar pintando En la comunidad De Legion of Gansa Vale Que es una comunidad Bastante amplia En Youtube Bueno en Youtube Facebook y demás Y Google Plus Y yo me uní A Nick Painting Challenge Que básicamente Lo que hacía era Postear pues Un vídeo Con lo que había Conseguido pintar Pues en una semana En tres días O había terminado De pintar unidades Básicamente lo que te incitaba Era pintar todas Aquellas miniaturas Que tienes en el stand Cogiendo polvo Que a lo mejor Has jugado en infinidad De partidas O que llevas muchísimo Tiempo queriendo pintar Y no las has pintado Y simplemente pues Te fomentaba Mediante el publicarlas Que te comentaran de ello Y tú Comentar a los demás Era incitarte a pintar Vale Y me puse a pintar Como un loco La verdad es que He pintado un montón Gracias a eso Pero Tengo que decir Que si te ves en las listas De reproducciones del canal Trucos del hobby Y Pintando y charlando Vale Esas mismas miniaturas Que ya Las he puesto terminadas O en pasos Y demás Esas mismas miniaturas Las estoy pintando En ese momento Y te estoy explicando Diferentes cosas Luces Sombras Degradados Óxidos Daños de batalla También he explicado Cómo hacer una paleta Una paleta húmeda Y demás Me habéis pedido Que haga Trucos del juego O sea Trucos de pintura Y demás Esos ya están hechos Aunque los voy a volver a hacer Vale Pero Si te corre prisa Ahí los tienes De acuerdo Además estoy contando Cosas interesantes Y demás O sea que No es Se hace ameno Vale Sobre todo Se hace ameno Si te pones a pintar También No simplemente verlo Porque a lo mejor Te aburres En ese sentido Pero bueno Tremus Rosen Algidus Vale Me dice que si voy a hacer Vídeos de Tero y Hammer Analizando tipos De listas Y cómo enfrentarlas Y demás Sí Lo voy a hacer Pero tengo una cosa Factor tiempo Que es limitado Vale Esta semana Quiero hacer Deathhammer Unis Unis O sea Unidades martillo Unidades yunque Vale La táctica de yunque y martillo Quiero hacer también Diferentes tipos de despliegue Como es el null deployment O sea no desplegar nada O despliegue nulo Vale Que sería así la frase O despliegue mínimo Porque tiene dos Dos formas de decirlo Que más tenía aquí Es que lo tengo aquí Si tengo aquí Tengo aquí cosas escritas Créeme Lo que no tengo ahora mismo Es tiempo para El Castle tactics O sea el despliegue En fortificación En castillo Y el ataque O la táctica de oleadas Vale Estas son unas tácticas Que ha rehecho y reexplicado Sobre la mesa Freeze Fortikey Esta semana De acuerdo Yo las tenía en mente Y con él Con lo que ha explicado él Más todo lo que he encontrado De blocks y demás Pues haré algo parecido Vale O sea que sí Va a haber este tipo de explicaciones Pero poquito a poco Más craso Más craso macho Muchas gracias Porque tú también Es uno de los que comenta muchísimo Me pedías Si sé algunos libros En los que venga Pues mucho tema De demonios Creo que era de Nurgle Islanes Aparte de los Trasfondos de campañas Y demás Por ejemplo El curso de Wolfen El de demonios El nuevo que ha salido De los El gathering de Storm 1 2 Que hay batallas Con los demonios Que asaltan y demás Supongo que el 3 También la van a liar Parda con demonios Si no me equivoco Porque creo que Cald también le llega A la legión negra Con demonios Aparte de esos Ahora mismo Los únicos que se me ocurren Son El ojo del terror En el que aparece Una parte De ese libro Que es Una batalla Entre Creo que era Corne Y Sins Vale Que juntan dos mundos Uno de Sins Y otro de De corne Lo juntan En lo que sería Un puente Entre los dos Planetas Ya sabes Esto es muy Muy teoria y hammer Porque es Tienes que pensar Que estás dentro del ojo del terror Y ahí todo es posible Y bueno Pues se pegan de hostias Y luego con eso Hacen pues Sus propias maquinaciones Y un par de libros De la herejía de Eurus El de los ángeles sangrientos Que le hacen O intentan Entre Hay una alianza Entre slanes Y corne Para Que los Vale Los ángeles sangrientos Se le active La sed de sangre Vale Y otro libro Bueno Aparece En los de Este ¿Cómo se llama? El cuarto libro Creo que es La huida de Einstein Creo que es La huida de Einstein El cuarto Ahí aparece Nurgel Y otro libro Más Hay un par de libros Más de herejía de Eurus Donde aparecen demonios Pero Ahora mismo No se me ocurre Una novela Novela de demonios A menos que sea de fantasy Y no me la he leído Sinceramente Bueno José Francisco Madrona Perdón Nos pregunta Si hay rumores De que Aparezca Una Siguiente trilogía De campaña Y demás En la que aparezca Slanes Y demás Bueno A ver Varias cosas Rumores Me los tengo que volver a releer Pero la semana pasada Había rumores De que El siguiente primarca Que va a salir del Caos O que se está trabajando En él Sería Fulgrin También hay gente Que dice que Mortarium Ya está preparado Para salir Hay un Había un rumor En la semana pasada Que lo dije Que decían Que iba a haber Una siguiente trilogía De De lo que sea Bueno Como la quieran llamar En la que En una de ellas Aparecía un triunvirato Que era Abaddon Beck Y Mortarium A ver Lo de Beck No se lo creían Pero viendo el trasfondo De De Saldari Y viendo que Beck Están todos cabreados con él Porque básicamente Ha escurrido el bulto Diciendo a los Inari Pues que se mueran Y así Me los quito en medio Lo mismo Coge Beck Que sabemos como es Es un Eldar Oscuro A puro Y lo mismo Se puede aliar De una forma indirecta Con Con el caos Para que siguen por delante A la alianza De esta pacta Y se quede él Con todo Como el poder De Comorra De nuevo O sea que Nunca se sabe ¿Vale? O sea que No te lo descarto Que a lo mejor Aparezca Slannes pronto Caotix Nos dice que Después de revivir A Robert Gilliam Hay rumores O se dice por ahí Que los siguientes pasos Serían revivir al emperador Ya se han filtrado por ahí Rumores De que Quieren llamar Al nuevo O octava Las malas lenguas Han dicho El Ace of Emperor ¿Vale? Que se va a revivir Al emperador Que no se que Que no se cuantos Yo esto No me lo creo Pero a ver No me lo creo Pero no lo descarto No me lo quiero creer Por decirlo así Y las razones Que las he expuesto En el video este De De que cambiaría O como solucionaría Octava ¿Vale? Pero Ya Ya andaremos En este tema Voy a revisarme Las novedades Y demás Y si hay algo Pues le daremos Al lío Vale A ver Vamos a ver Que más hay por aquí Bueno Esto ya es una nota En general ¿Vale? En general Porque habéis sido Muchos los que habéis Comentado y demás Muchísimas gracias Por el apoyo Y los comentarios extra Que estáis dando A los videos de trasfondo Estoy viendo que Esto es un material Tanto trasfondo Como lectura Volveré a hacer videos De lectura Palabra Tanto trasfondo Como lectura Es una cosa Que ha enriquecido Muchísimo El juego A mi me ha enriquecido Cuando no jugaba Seguía leyendo Trasfondos y demás O sea que veo Que es una cosa Que el canal Si que merece la pena Que sigamos con ello Porque estamos ganando Suscriptores todos los días Por diferentes Motivos Tanto Como aprender A jugar al juego Aunque estemos a punto De empezar octava El juego Se va a quedar Séptima Si queréis jugar Kill Team Si queréis jugar Herejia de Horus Vais a tener que jugar Con el reglamento Séptima Así que Es bueno Estos videos He visto que Me ha merecido la pena Pegarme la paliza Que me he pegado Casi al final De la etapa Del reglamento Así que merece la pena Porque octava Ya le han dicho Que octava No va a entrar Para Warhammer 30.000 Así que Perfecto Muchísimas gracias Como siempre Por el apoyo En cuanto a las preguntas Que me habéis hecho De BP0 ¿Vale? Bueno Yo no he hablado Directamente con José Yo a José Le tengo En un grupo En un canal De Whatsapp Que es un grupo De testeo ¿Vale? De WAPO y demás A lo cual Me unieron hace poco Me unieron Pues como Yo creo que eran Dos o tres meses Antes de No Dos meses antes De que saliera El anuncio Nacional De WAPO y demás Con lo cual Yo Participar ahí He participado Pues Lo que he podido ¿Vale? He testeado Alguna cosilla He dado Mi idea ¿Vale? Uno más Un miembro más Del grupo De suma Y sigue Como dicen Pero No he hablado Con él Directamente Pero si Bueno Os quiero decir He hablado En el canal General Y BP0 Cuelga los guantes A ver Cuelga los guantes Eso hay que Marcarlo Entre grandes Comillas José sigue Dándole al lío José sigue Jugando Sigue Teniendo Muchísima pasión Por este juego Es verdad Que ha estado Muy quemado De la comunidad Sobre todo De la comunidad Que tiene allí En Cádiz ¿Vale? Al ser la cara De BP0 Por decirlo así Al ser la persona Que se ha puesto Delante del canal De Youtube A decir las cosas Y a ser honesto Porque ser honesto Y con buenas formas Se la han partido Muchísimas veces Sin merecérselo ¿Vale? Porque no es normal Que Bueno que odies Un juego Un meta Desde este punto de vista Si no te gusta No tienes por qué jugarlo Nadie te está forzando Nadie te están poniendo Una pistola en la cabeza Es lo mismo O sea El día de mañana Te llega GamesWolf Y te dice Que tienes que jugar Con las reglas de guapo ¿Y qué vas a hacer? Pues la mitad de la gente Los que son competitivos Jugarán A lo que la tienda Les monte Y lo que las tiendas Les monte Va a ser lo que ellos Compren Si a ti te llega Una tienda Que no se juega Warhammer 40.000 En absoluto Y te monta Un torneo De liga guapo Que de repente Hay 30 jugadores Jugando Porque están volviendo Porque sus ejércitos Son trasfondísticos Porque les molaba Ese tipo de juego Pues puedes jugar Reglas de trasfondo Y jugar partidas Y jugar partidas Muy competitivas Pues qué vas a hacer Pues si es una tienda Vas a promover eso El ejemplo más claro Lo tenéis con ITC Las reglas de Warhammer 40.000 No se sostenían Para hacer torneos Para hacer torneos De lo más competitivo ¿Qué hicieron esta gente? Hicieron sus propias reglas ¿Qué hizo Games Workshop? Pues callarse la boca No puede hacer otra cosa Es una compañía Que ahora mismo Mueve miles de millones De euros Bueno, de dólares En este caso En Estados Unidos Y es una de las principales Fuentes de compra De material de Games Workshop Games Workshop No trabaja para Europa Games Workshop Trabaja para América Por si no os habéis dado cuenta El tema de sacar Todas las actualizaciones Todo demás semanalmente Aquí en Europa Hay pocos países Que te paguen semanalmente Tu salario Eso es más de Estados Unidos El cobrar semana a semana Llegan el viernes Con el cheque El sábado Se lo funden Pues así Es así Y eso se aprovecha Se aprovecha Games Workshop Y el resto del mundo Pues vamos al lío De lo que lleva La potencia americana Si es así Es una cosa Y el que no lo haya visto Hasta ahora Pues no lo entiende Pero bueno No entiendo No lo entiendo yo Que no lo haya visto Hasta ahora Así que si os he abierto los ojos Pues bienvenidos a la realidad Vamos a ver Al tema de PP0 ¿Han colgado los guantes? Sí Pero Las bases están Las bases se mantienen Las bases se van a seguir manteniendo De hecho La peña de Ocio Valhalla Ha empezado Una liga de guapo Y han entrado 24 personas a jugar ¿Vale? Al torneo nacional Han ido 50 Aquí han entrado 24 En local ¿Vale? O sea De aquí de la zona Para jugar Y van a jugar Una partida cada tres semanas De hecho Yo acabo de venir De jugar la partida Y me he reído mucho He estado bien He estado tranquilo No me he quemado la cabeza Porque es una liga Es una liga amateur Por decirlo así Porque hay gente Que está volviendo Incluso de cuarta Y tienen que ponerse al día ¿Qué coño son las voladoras? ¿Qué son las formaciones? ¿Qué leños son los aliados? ¿Vale? Todo esto O sea Que es mucho material A proceso Pero bueno Aquí diferentes niveles Como siempre Luego ganan una liga Y demás Guapo continúa Guapo no termina Guapo es muy sencillo Lo que se va a hacer Hasta ahora El Gathering Storm El Gathering Storm 1 Y el 2 Y esperemos el 3 A ver qué coño salen Son cada uno de ellos Más insostenibles En la pirámide De hecho El Gathering Storm 2 Ahora mismo Los Ignari Intocables no Los siguientes Eso es infumable ¿Vale? Ya explicaremos todo Por qué Pero bueno Ahora mismo Hasta el Legiones Traidoras Que fue el único El último Codes que salió Antes de los Gathering Storm Se han testeado En Guapo Falta por añadir Por decirlo así Sería El Imperial Legends El Legiones Traidoras Y los Superpesados Los superpesados Están en Guapo En Guapocalipsis Y Hay rumores Que dicen Que se van a A añadir Al juego normal Porque Se han visto Que se han equilibrado Con el sistema De Guapo Y se van a añadir Al modo de juego normal Con lo cual vais a poder jugar Con todos los Codecs que hay Codecs No libros de campaña ¿Vale? Creo que los únicos Que se quedan fuera Sería el Death from Skies Y alguna fortificación más Bueno En el peor de los casos Si se queda así guapo Tenéis una amplia Variedad de juego Y una amplia Variedad de Equilibración Entre Entre ejércitos ¿Vale? Para jugar Y el que no quiera jugar Es libre no jugar Como siempre Así que No os llevéis las manos A la cabeza Y yo os lo digo PP0 No sé No se va No se va Simplemente es que José le han entrado Tres factores Lo primero Más carga de trabajo Le han ascendido O le han puesto Un puesto de mayor responsabilidad Con lo cual Está más cansado El pobre Los colaboradores de PP0 Pues se han ido Yendo uno a uno Con lo cual Se ha quedado Casi Pues el blog Él solo ¿Vale? Con lo cual Yo sé lo que es De repente Pasar de estar Con un curro A un curro Un canal de Youtube Y una página de Facebook O una página personal O un blog Por decirlo así Y tener que lidiar con todo ¿Vale? Aunque hagas un post Cada 15 días Es un marrón Que te cagas Lo tercero Ha estado quemadísimo Porque es la cara De PP0 Es la cara De Warhammer Lo cuarto Los de Wargames Adictos Se han desentendido Completamente De Warhammer 40.000 Y se han centrado En Ace of Sigmar Aparte Ha pasado esto O sea En Ace of Sigmar No, perdón Perdón No me matéis En novena era Ha pasado esto Porque ellos también Han tenido Que se han disgregado Han tenido que Cambiarse de país Muchos de ellos Por curro Por estudios Por lo que sea Y han pasado De ser cuatro Activos A ser uno O dos O cuando se juntan Para torneos De hecho Ahora están haciendo Bastantes torneos Están posteando Bastantes cosas Me parece bien Están manteniendo El canal vivo Que es lo importante Así que No os Desmadréis Porque O sea No os preocupéis En este sentido Porque detrás De PP0 Detrás de Lo que es El sistema guapo Hay muchísima gente ¿Vale? Lo que pasa es que Son mucha gente En la sombra ¿De acuerdo? Porque normalmente Los que se ponen delante Les parten la cara Y ya veremos a ver En futuros vídeos Por qué estoy diciendo esto Vale Seguimos con Preguntas y respuestas Starling Starling Jet Me pide a ver Si podemos hacer Más vídeos de trucos Del juego De ahorro del juego Y demás Lo voy a hacer ¿Vale? Pero es que me los tengo que pensar Porque Hay que juntar las cosas La información y demás Y se tarda un poquito ¿Vale? Esto es un Preguntas y respuestas Respecto a mí Que es En cuanto al sorteo Quiero a ver Si puedo terminar De pintarlos Esta semana Y hacer El sorteo Lo antes posible ¿Vale? Me lo preguntaba Perdón Manuel Y eso Cuanto antes Me lo quiero quitar Encima Básicamente Luego ya lo que tarde En poder enviaroslo Pero cuanto antes Quitármelo de encima Bueno, sí Respecto al vídeo Que hice esto De Bueno De que vuelva a trabajar Y demás Más que las soy Y al resto Muchísimas gracias Por los vídeos de apoyo O sea, por los comentarios de apoyo Como veis Esto sigue A diferente ritmo Pero esto sigue ¿Vale? Problemas, soluciones Vídeos propios Sí Veremos a ver si lo consigo Juan Manuel Otra vez Posible trilogía extra Como el Gathering Lo he dicho Seguramente Javier Piero Aguado Muchísimas gracias Por las correcciones En cuanto a prepedidos De ISO, SIMAR y demás Es verdad Me lo he mirado Tenía el General's Handbook Y estaba yo Dándole la idea De que los Liberators y demás Eran unidades de mínimo 10 No, son unidades mínimos de 5 Lo que sí que eran Unidades de mínimo de 5 Y venían solo 3 Eran los 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 de la maza O dos manos Que eso sale luego De la caja extra O sea, que básicamente Error mío En el vídeo ese Sí que es verdad Que es un ahorro Y sí que es verdad Que las unidades de 5 De Liberator Yo desde el punto de vista No las veo muy Inteligentes Las veo más O las listas de ISO, SIMAR Que potencian el Que si tienes más de X Te dan beneficios extra Eso es cuando Por lo menos Por ejemplo Con mis demonios de plaga Eso es cuando Yo empiezo a ver Los más Más útiles Y Quiero añadir Vídeos de ISO, SIMAR Quiero añadir El Pues vídeos de pintado Y demás Porque tengo ahí un ejército De mis cuñadas De Stompcast Y otro de Blood Warrior O sea, de Seguidores de Korn Y demás Que hemos juntado Con cajas de inicio Quiero pintarlos Porque me molan Porque es Algo fresco Algo diferente Que puedo pintar Y bueno Y por qué no jugar Partidas con ellas Y demás Así que veremos A ver si para el verano Podemos hacer alguna cosilla Poquito a poco Bueno, pues Hasta aquí llegan Las preguntas y respuestas Como he dicho Hay tres vídeos más Que son los dos De ISO, SIMAR Perdón Los dos ¿Cómo estoy con ISO, SIMAR? Perdón Los dos de El nuevo Bueno Problema séptima Y octava Que viene Veremos a ver Cuando los hago De todas maneras Gracias por Los comentarios Gracias por los likes Que hacéis en el canal ¿Vale? Porque Cuantos más Bueno, si el contenido es bueno Por favor No, a ver Si el contenido es malo Dadme un No me gusta Lo comprendo Si el contenido es bueno Dadme un me gusta ¿Vale? Porque esto va a potenciar El que YouTube Nos ponga más y más En las primeras listas De recomendados ¿Vale? Y el canal se expanda No olvidéis Por favor Comentad En este post Cualquier cosa Cualquier comentario Cualquier aclaración extra Que queráis Cualquier pregunta Que tengáis Me da igual Si es Trasfondo Trucos del juego Theory Hammer Informes de batalla Si tenéis sugerencias De cosas que queréis ver En Un periodo de tiempo corto ¿Vale? O Futuros proyectos Que queréis que hagamos En el canal Aquí dejadlos también ¿Vale? Me dais muchísimas ideas Para material Yo tengo ya ideas Para esta semana Pero todavía no tengo ideas Para la semana que viene Así que Como siempre Youtube es una fuente De información Pero vosotros también Lo sois ¿Vale? Vosotros sois parte De este canal Este canal es vuestra casa Y como siempre Yo quiero hacer algo Que os guste No me Bueno Algo que os gusta a vosotros Y os guste a mí ¿Vale? A mí no me interesa Hacer un canal Y que no se vea Me interesa Hacer un canal Que eduque En este Mundo del hobby Y que entretenga Y nada Compartid los vídeos Como siempre En vuestras redes sociales Compartidlos en Bueno Simplemente darle a me gusta Y aparece en vuestra En vuestra En vuestra biografía Del canal De Youtube Si lo tenéis en abierto Pero bueno Siempre es bueno Que si veis algo Que os interesa ¿Vale? Pues lo compartáis En vuestro grupo De Facebook En vuestro grupo De Whatsapp Hay infinidad De redes sociales Que merecen la pena Como si lo queréis Tuitear Me da lo mismo Bienvenido sea Y bueno Y aquí llegaría Mi pregunta ¿Qué es lo que queréis Que publiquemos En las próximas dos semanas? ¿Qué es lo que os interesaría? Y todo eso Pues ya sabéis chicos Dejadme los comentarios Y nos vemos otro día Happy Wargaming Muy bien Wargamers Pues eso es todo por ahora Como siempre Agradeceríamos Que añadierais comentarios Me importa mucho Y agradezco mucho Críticas constructivas Para mejorar el canal Me importa sobre todo Que añadáis Vuestros propios comentarios Acerca del material Que hemos expuesto En los vídeos Vuestras opiniones Vuestras experiencias Vuestras sugerencias Para nuevo material Me da ideas Para construir nuevos vídeos Me gustaría por favor Que compartierais Estos vídeos En vuestras redes sociales En caso de que os haya gustado Y así podáis Propagar el canal Y que podamos hacer Un crecimiento Más exponencial Me gustaría también Que si os gustó El material que hemos expuesto Me lo demostréis Pulsando el botón de me gusta Eso me ayuda Me da bastantes energías Para seguir produciendo material E intentando mejorarme Día a día Con todo lo que os expongo Como siempre Invitarte a que si eres nuevo en el canal Te suscribas a él Para poder tener acceso A todas las nuevas actualizaciones Una vez que somos vídeos A la red Te invito A que eches un vistazo Al resto de vídeos Y reproducciones Que tenemos En el canal Hay mucho material Hay mucho material Que seguramente Es interesante Gracias Si habéis llegado La reproducción del vídeo Hasta aquí Significa que nos estáis aumentando Los minutos de visualización Dándole a YouTube Idea de que este canal Es bastante importante Y poniéndolo en unas listas Top De acceso a nuevo Contenido Sobre todo Para gente Recomendaciones Y demás Con lo cual Nos estáis expandiendo Ayudando a que crezcamos Y podamos difundir Todo este contenido Muchas gracias Como siempre Desearos que paséis Una buena tarde Una buena mañana Una buena noche Dependiendo a que hora Estéis viendo estos vídeos Y como siempre Si estáis jugando partidas O pintando Disfruta de lo que estáis haciendo Happy Wargaming Y nos vemos en breve